¿Qué es la habilidad de los proyectos y de las mismas organizaciones? Como resultado de los cambios en la dinámica de los proyectos y en las mismas organizaciones, tiene que cambiar la manera en que nosotros gestionamos los proyectos. Hoy son mucho más requeridas o necesarias las habilidades blandas. ¿A qué me refiero con habilidades blandas? El manejo de conflicto, el manejo de la comunicación interpersonal, por ejemplo, con gente que está a distancia o gente que es de otra cultura o maneja otro idioma. Y por el otro lado, hay una necesidad de replantearse qué tipo de herramientas se usan en la gestión de proyectos en estos momentos. 15 años atrás, el Gantt, el Project Charter, había un montón de técnicas para determinar dónde estaba un proyecto y cuánto faltaba para terminar o conseguir el resultado. Y hoy eso por ahí no es una herramienta válida en proyectos donde uno no sabe cuándo va a llegar el resultado. Ahí es donde las metodologías ágiles y las formas de pensar alternativas, como por ejemplo, Design Thinking, son cosas que te permiten modelar la dinámica que se está dando hoy. Acá el eje tecnológico también influye. Manejar la comunicación vía herramientas de colaboración, como pueden ser Slack, Jammer o cosas por el estilo, son formas alternativas de trabajar en equipo virtualmente. Y llegamos al rol del gestor de proyectos o el gerente de proyectos en todo este cambio o en este contexto, donde es un rol protagónico. El PM tiene que articular entre todas estas fuerzas, tiene que manejar esa incertidumbre, tiene que manejar al equipo y tratar de hacer converger el proyecto a un resultado. Hoy necesitamos gestores o gerentes que articulen, que lideren y que moderen el trabajo dentro de los proyectos. Necesitamos tener también conciencia de otros drivers. Por ejemplo, cómo está el equipo, la situación del equipo, cómo fluye, cómo trabaja. Y por otro lado, el negocio. ¿Este proyecto sigue siendo importante? ¿Está convergiendo algo que le sirve a nuestra organización o no? Hay que cancelarlo. Entonces, ¿cuáles son los drivers importantes para los stakeholders del proyecto? Es un desafío hoy adicional que tienen los gestores de proyectos, si quieren ser los líderes de esos proyectos. Todo esto que venimos charlando, tenemos que pensarlo como una oportunidad para revisar y refundar nuestras prácticas. Elegir lo que debe permanecer e incorporar las cosas nuevas que nos van a permitir gestionar proyectos en este nuevo contexto.